en definitiva si no aprobó las pruebas nacionales de allá y no pudo entrar a ninguna universidad pues eso demuestra que ningún diplomado que ella haya demostrado puede ser verdadero ¿no? porque tú no puedes hacer un diploma, un diplomado de una carrera en específico en cualquier otro país si no presentas una carrera, una licenciatura ahí vamos a ver de Maracayo, porque ahí lo que pasa cuando tú te inscribes, y más online a un diplomado, ellos te piden documentación, si la documentación que tú mandas es falsa la institución tiene que ver con eso, o sea, te da tu diplomado o sea, tú lo cursas, tienes el diplomado lo que tú puedes decir es, bueno, te cursó el diplomado valiéndose de documentación falsa de título que usted no tenía, eso es otra cosa pero si tú cursas el diplomado y lo terminas, lo hiciste el diplomado bien, pero la acusación que se está haciendo a estas señoras es que falsificó documentos entonces, en la base de que no pudo entrar a ninguna universidad del mundo y exhibe diplomados, tuvo que falsificar documentos, si en caso de que esos diplomados sean reales, el diplomado de la Universidad de la Florida, el diplomado de Cambridge si era diplomado realmente, aunque no hiciera la carrera profesional como quiera está falsificando y pudo haber hecho 35 mil trayeres y lo que tú quieras sin haber tenido la licenciatura como quiera pero aquí Nuria dijo déjame 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 tú vas a tener tu momento Fernando pero me invitan para no hablar no, me invitan para no hablar me invitan para no hablar tú estás igual ahora que Mario ahora el asunto es que esto lo que acaba de probar es que la señora falsificó documentos ajá no me ha probado nada bien entonces otra cosa señores mintió el país mintió el país con este asunto de de que de los diplomas de que no de que ella es licenciada en pedagogía sino que él estudió en en antigua eso es mentira porque nunca hizo ninguna licenciatura en antigua y eso Nuria lo comprobó con un representante de aquella universidad entonces estamos ante una mitomana eso por ese lado estamos ante una narcisista ¿me te hablo de Nuria? no, estoy hablando de Elizabeth Silvelli es una narcisista no, no, no pero me confundí creía que me te hablo de Nuria porque Nuria es otro tema sí es una narcisista y que yo la catalogo la catalogo junto con el grupo de Mantequilla por ejemplo ¿a quién? a Elizabeth Silvelli es una Mantequilla un mitómano que se cree sus mentiras y que aparte y que aparte se cree sus mentiras porque están hablando mentiras los dos hablaron mentiras al país no, no, no lo que tú la comparas con Mantequilla hay otras personas que han mentido ¿verdad? que han mentido en cuanto a su formación pero tú tienes que reconocer en Elizabeth ¿verdad? que ella trabajó realmente ese tema de los niños en otro centro no en Cochrane ¿verdad? en otro centro y ella funcionaba y lo que ella preparó con los conocimientos que ella adquirió que se evaló de algunos documentos fraudulentos yo no estoy defendiendo yo no estoy diciendo que fue correcto lo que hiciera sino que ella se evaló de eso y tú sabes que ella su metodología y su trabajo rindió frutos reconocidos por muchos padres en los cuales los niños fueron tratados no solamente en Cochrane sino donde trabajaban tú muy bien tú muy bien sabes Mario que eso hay que dividirlo en dos el hecho de que fue funcional y el hecho de que mintió y que demostró una personalidad narcisista y que mintió son dos cosas diferentes ahora el hecho de que fue funcional eso se lo dejo a ustedes el análisis lo que yo sí estoy bastante preocupado es que aquí yo pongo a tres grandes responsables de esto y en primer lugar no está ella en primer lugar están las autoridades total las autoridades que deben velar porque no cualquier persona que diga que estudió en Cambridge puede abrir un centro pedagógico o sea antes de abrir un centro pedagógico debe pasar un filtro se supone claro de homologación de titulación entonces primer responsable de las autoridades segundo responsable la señora que creó esto que fue la señora que la contrató a ella de forma privada para que tratara a su hijo o su hija hijo una doctora una doctora y que vio en ella un potencial de negocio sabiendo esa doctora seguramente sabía de las mentiras que Elizabeth estaba hablando que estoy en Cambridge que soy yo esta doctora vio un potencial de negocio aquí ¿me entiendes? de servicio no vio un potencial porque eso no es nada malo eso no es nada malo que haya visto una oportunidad de negocio eso no es nada malo eso no es nada malo en el sentido de que primero anótalo no era un centro médico para empezar no era un centro médico pero anótalo y tu refuta yo no te voy a interrumpir bien la señora la doctora esta que creó este monstruo que el monstruo después se le fue de las manos y creó su propio ¿me entiendes? esa señora debería ser entrevistada por la prensa o cualquiera que sepa su ubicación para que dé declaraciones que fue la que le propuso a esa Elizabeth Silverio a crear un centro y fue la misma que la llevó a Nuria bien y en tercer lugar obviamente Elizabeth Silverio que ahora comete te voy a decir una cosa o sea señora si usted sabe que usted está fundamentada en una mentira y que la descubren ¿cómo tiene el descaro de ir a los medios? ¿verdad? entonces ahí yo digo es mitómona es narcisista y tiene un problema de la disociación de la realidad porque ya está segura de las mentiras que se está creyendo y se atreve a ir a programas como este como el de Neodisantos con un abogado y como en el programa de esto no tiene nombre esto no tiene esto no es radio esto no es radio es veniente como muy acelerado ¿qué pastilla es la que está dando Neodisantos? no no acelerado no lo que pasa lo que pasa es que nosotros le abrimos la puerta aquí a esa señora nos mintió en la cara yo le dije al abogado yo tengo dudas sobre todo esto yo se lo dije claro otra cosa mucha gente dice no porque la señora tiene un verbo y que envuelve a la gente yo desde la primera vez que yo escuché a esa señora hablando que fue en la vaina del congreso es una cantinflada lo que acabas de decir una cantinflada o sea ¿cuáles son las luces que tiene esta señora? entonces lo lamentable de esto que fenómenos así como Elizabeth Silverio y Mantequilla encuentran un público un público aquí en este país ¿por qué? por una deficiencia que tenemos en el sistema educativo ahora paso Fernando ¿ya? ¿ya? ya tranquilo te desahogaste ya no hiciste cardio quiero replicarle dos cosas no hiciste cardio pecho hiciste verdad en el gimnasio dale aprovecha tienes tres minutos aquí todos somos amantes al gym tres minutos tienes pero mira primero la comparación que haces con 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 Mantequilla no tiene nada que ver son casos completamente distintos o sea que está fuera de lugar esa comparación que tú haces con Mantequilla Mantequilla si es un delincuente si es un estafador y está comprobado y está preso ahora bien Elizabeth Silverio si pudo haber mentido yo no voy a atreverme a decir un valor de juicio sobre ella si es narcisista como tú dices si es una mitómana yo no me voy a atrever a decir te mienten la cara te mienten la cara y no te atrevas a decir un juicio de valor sobre ella yo no puedo decir un juicio de valor a alguien que yo no conozco yo no puedo dar un juicio de valor solamente porque la entrevisté una vez para yo dar un juicio de valor acerca de una persona de una actitud de una persona yo tengo que conocerla varias veces si no yo sería un prejuicioso social y si por algo está jodido este país es porque hay muchos prejuicios sociales en este país demasiado prejuicio en todos los gremios en todas las áreas de este país hay prejuicios sociales y por conseguirte salen los chismosos salen los lambones del prejuicio social salen los chismosos y los lambones por eso está jodido este país entonces si Silveria si Elizabeth Silverio mintió eso es lo que a mí menos me importa tiene que pagar su consecuencia que yo lo dije en el primer corte aquí si esa señora falsificó diplomas títulos o cualquier papel académico tiene que pagar por esa falta lo tiene que pagar ahora bien si esa señora a través de su conocimiento y su metodología que explicó aquí ha hecho que niños ha hecho más de 70 niños mejor en su salud mental y física sin daños sin prescripción médica sin ningún tipo de sustancia ni pastillas ni demás la señora tiene un valor tiene un valor porque esos niños tuvieron un avance en su salud y lo dicen los papás lo reconocen los papás hasta la fecha no hay un papá que haya denunciado a Elizabeth Silverio por maltrato por cualquier otra situación que haya sufrido su hijo me parece que la sociedad dominicana por prejuiciosa está castigando a esta señora de una forma más exagerada de lo que debe de ser si está mal mentir si está mal falsificar documentos oficiales si está mal y tiene que pagar por eso pero no la no la no la no la no la señalen ni la ni la menosprecien porque esos niños si tuvieron un avance con ella de hecho la doctora la socia que fue la que la llevó a organizar esta academia el hijo de esa señora tuvo avances en seis meses de tratamiento que esta señora Silverio iba a su casa cuatro horas al día y como dijo ella el primer nombre que escribió ese niño fue el nombre mío Elizabeth y no el de la mamá tan fue así el caso de ese niño que esa doctora que buscó ochocientos mil pesos según Silverio para organizar y armar el local y demás que fue ella la que pidió el prestado el dinero se atrevió a invertir porque vio resultados en su hijo y esto la llevó a que hicieran ese negocio y que bueno que fue así que bueno que fue ahora salió una charlatana porque dice que le robó no le regresó nada de dinero ¿verdad? eso es otra cosa pero a mí me parece que la sociedad dominicana no tiene que ser tan severa con ella porque si sacó adelante y mejoró la salud mental y física de no sé 70, 50 u 80 niños y los papás ahí están si no es así que salga un papá y que venga aquí que venga aquí un papá y que diga no mi hijo no sufrió cambios mi hijo fue maltratado mi hijo fue esto mi hijo fue el otro le dieron pastillas etcétera etcétera y hasta el momento no ha habido fecha no ha habido ningún recuerda que en el reportaje de Nuria Piedra hay unas madres ahí que dicen que sus hijos fueron maltratados pero bueno conociendo a Nuria yo me imagino que no debe ser así ok Mario Herrera ¿cuál es mi posición? con el tema de mentir o sea no de mentir sino probablemente de falsificar también lo de Mantequilla y Elizabeth por favor para que me digas las grandes diferencias totalmente diferente ok porque lo de Mantequilla fue una franca intención de estafar a una gente económicamente y lo de Elizabeth fue un servicio que lo convirtió en negocio ahora ¿cuál es el pecado de Elizabeth? el servicio no fue la falsificación de los títulos a diferencia de Mantequilla el delito de Mantequilla fue la estafa desde un principio con alegría y ventana uno lo puede comparar porque son incomparables los casos los casos mira ¿qué pasa con Elizabeth? y con la doctora que tú señalas hay estafa en el accionar de Elizabeth hay estafa sí pero no ella hizo un servicio mi hermano pero no es el mismo nivel ella hizo publicidad engañosa oye si tú te robas un salami y te robas un millón de pesos hay robo pero no es lo mismo si tú quieres entender el contexto tú lo entiendes si no tú sigues debatiendo tonterías mira ¿qué es lo que yo digo con la doctora? la doctora que hizo el negocio inicialmente con Elizabeth la que creó Elizabeth no el negocio el tipo de negocio ¿qué pasa? ella que es doctora cuando ve a Elizabeth que tiene una metodología que la puso en práctica porque eso no es ningún pecado si tú tienes cierto conocimiento empíricamente que no me vas a a medicar a mi hijo ni nada sino solamente a tratarlo como cuando como cuando yo contato una una niñera ¿no? que me cuida el niño pero en este caso es un niño especial porque es un niño que tiene una condición y tú ves que esta muchacha emplea algunas técnicas conocimientos que ha recogido que se ha preparado de manera técnica o virtual o empíricamente repito y eso funciona la señora como médico dijo bueno este servicio funciona y también es una oportunidad de negocio yo puedo armar todo un esquema ¿verdad? con la estrategia de ella pero con mi nombre porque yo soy médico ¿qué está haciendo ella ahí? aplicando conocimiento no necesariamente un conocimiento titulado académico de Elizabeth sino el conocimiento ya en peligro que ella desarrolló y la acreditación de ella como médico ese fue el negocio que ella hizo bien en base a una ilegalidad ¿verdad? en base a una ilegalidad en el sentido de que ella tenía Elizabeth ahí si Elizabeth no fungía como una directora de centro sino fungía como terapeuta y no tenía permiso para hacer eso no, no, no escúchame pero escucha una cosa que tú prepares porque tú no sabes la implicación profunda que tenía ella estaba ahí como terapeuta porque era la que conocía empíricamente todo el engranaje y la doctora tenía otros médicos o sea los médicos la única que quizás no tenía titulación hasta ahora lo que ha salido era Elizabeth después todos los otros eran médicos simplemente ellos se guiaban del procedimiento que había desarrollado Elizabeth ella vio que funcionó y lo aplicó eso no es un delito Elizabeth daba terapia ahí pero que eso no es un delito no tenía permiso para dar terapia ok una pregunta cuando tú vas a un aquí hay clubes deportivos terapia psicológica terapeuta no, no, no pero ella no daba ella no daba terapia ella no daba terapia psicológica ella preparó el proyecto quien daba la terapia eran los psicólogos los psicólogos se guiaban por ella en su centro pero hablo hablo en el momento donde la señora la señora tenía la sociedad con ella no, tú lo que estás haciendo no era el nombre de este programa tú lo que estás diciendo que tú lo que tienes ahora implica que la doctora que vio una oportunidad de negocio y que identificó ese talento en Elizabeth incurrió en una legalidad coño la tipa es una Elizabeth y sabe una muchacha que preparó un programa de manera empírico que funcionaba eso no quiere decir que la doctora incurrió en venir a falsificar la hipóloga y la puso no, ven da la terapia explica cosas vamos a traerlo a los psicólogos vamos a hacerlo en base al al método que tú edificaste tú estás aquí porque tú eres la inventor de esa metodología ahora yo lo lleno de todos los profesionales para darle aval legal y profesional a esto boom y montamos un negocio entre las dos tú te beneficias yo también porque tu programa lo desarrollé tembricamente y yo porque soy la cara muy bien y Elizabeth Silverio se limitó a decir esta es la metodología y la doctora dijo ok entonces ustedes los psicólogos míos implementenla Elizabeth no la implementaba a ella no daba terapia que bueno que bueno que no la diera eso no era así ella daba terapia no ella no daba terapia según yo no hay tan los testimonios mucha gente de los clientes de ese otro centro ella lo que dijo ella lo que dijo fue que ella observaba al niño ella convivía con el niño pero van a seguir con esa vaina pero es que ella no daba ella no daba terapia ella no daba terapia oye aquí en República Dominicana lo que más hay en los en los centros educativos dando educación física deportistas locales no son pedagogos no son profesores exactamente y cuántos y cuántos centros aquí hay colegio privado que no tiene un profesor de lengua española hablando de matemáticas tú estás comparando algo que tiene que ver con la salud mental de un niño con un profesor de educación física un profesor de matemáticas tú me estás hablando a mí como que Elizabeth Carraba y ella daba consulta con los 40 carajitas daba terapia daba terapia con los 40 carajitos y que no había psicólogos profesionales ya había psicólogos ahora ese es otro debate porque ahora estamos debatiendo lo de Elizabeth la implicación de Elizabeth que es lo que yo digo y yo tengo con Elizabeth estuvo mal que falsificado totalmente no, maña afuera que dijeran que no no, pero ¿cómo que maña afuera? no, sería el colmo que ustedes dijeran no, estuvo bien que falsificara eso obvialo obvien eso de que estuvo mal que falsificara documento obvien eso obvien eso por favor por respeto al público adelante ahora este es el tipo más incidente bueno mira eso estuvo mal por ella que ella falsificara documentos no que ella se involucrara y recopilara conocimiento de manera empírica para aplicarlo en eso si ella le interesó porque inclusive ella acaba de ella también dijo que ella está dentro del espectro cuando vinaba ella dentro de su fuero interno para ella poder sociabilizar de manera más adecuada ella tuvo que trabajarse ella misma buscar información porque yo soy así y tal y quizás eso la orilló a desarrollar esta metodología que puede ser funcional y provechosa para los niños aunque no sea un médico como pasan con las partudiendas que no son doctoras y hacen parto como pasan con otros curanderos de los campos que cuando va un muchachito malo lo ensalma vamos a buscar los precios también entonces porque están aplicando medicina aplicando medicina alternativa y sin ser doctor tú me entiendes entonces que es lo que yo veo mal de ella lo que yo veo mal de ella es la falsificación del documento la reiteración es la mentira de que ella si estudió eso sin haberlo hecho que debió hacer ella desde un principio automáticamente esto explotó que le explotó Nuria que evidentemente para mí eso fue un mandado eso no fue fortuito entonces hay que investigar a las personas a las que estaba perjudicando Elizabeth económicamente en el negocio eso tú no lo resaltas eso lo resaltamos aquí tú resaltas solamente no eso lo resaltamos pero eso no le es culpa a ella ella es la mancha más pequeña en eso que hay ahí la manchita más pequeña en todo eso que está ahí es ella yo estoy de acuerdo y la que sacó adelante a sus niños fue ella y la que sacó adelante la enfermedad no porque ella no mataba a nadie que ella hizo falsificó documentos mintió es verdad es lo que yo dije le hizo daño le prescribió medicamentos que lo dañó no ella sacó adelante a algunos niños funcionó el tema de ella muchos papás los reconocen que estaban mejor ahora a quien si dañó ella a quien si le hizo daño Elizabeth con su negocio a los otros negocios de ese mismo servicio que no le convenía la competencia de ella porque la estaban prefiriendo a ella y en lugar de ser una competencia dentro de losanos denunciaron la legalidad de ella de ahí viene y la misma Elizabeth yo se le hice esa pregunta tú crees que es alguien que está detrás que tú le hiciste algo que te tiene fue la doctora que se me olvidó el nombre que es la mamá del niño a la que si le entregó resultados en su hijo a los seis meses ella lo dijo no leía no leía de haber hecho todo un centro ilegal el chiste el chiste es que sucedió eso que cuando se separan de esa asociación y los padres de familia eligen irse con Silverio ahí es que viene el coraje de la doctora ahí es que viene entonces ahora te voy a joder ahora te voy a lastimar ahora te voy a dar ahí me entiendes ella lo ha dicho aquí aunque hay un videito que le sacó Nuria en el último reportaje que ahí es donde se puede quizá demostrar las mentiras que está hablando Maracayo porque en el videito este está dando una exposición Silverio y está hablando de las neuronas y algo está hablando de algo del cerebro de las células etcétera etcétera del cerebro y entonces ella dice bueno no no me hagan mucho caso porque a lo mejor ustedes no van a entender esto pero yo si soy que yo soy médico yo si voy a entender lo que yo estoy diciendo entonces ya hay hay una contradicción muy grave porque ella ha dicho que no es médico pero en ese videito que no sé cuándo fue el video no sé hace qué tiempo fue ella acepta que es médico en la charla es lo de menos su preparación y su conocimiento no ella dice yo soy médico vamos vamos ese videito es lo de menos porque desde un principio cuando nosotros la conocimos a ella que fue a través de Nuria fue ella diciéndole a Nuria que ella era psicóloga ¿me entiendes? ella le dijo te voy a dar un dato más importante para lo que tú dices ella firma doctora Silverio ya entonces bien ahora doctora Silverio repito el culpable número uno de esto son las autoridades que aparentemente le dan la autoridad a cualquier persona de abrir un centro educativo y fingir hablo de centro educativo porque de salud no porque es que ella dice que ella estaba registrada ella se registró como centro educativo entonces eso no tiene que ver con el ministerio de salud pero bien peor imagínate es peor entonces cualquier persona puede abrir un centro educativo eso 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 por favor o sea esto es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Fernando González suscríbanse compartan y como dice mi amigo Edwin todo eso y todo eso